Música Escribiendo líneas en plan Jean, como Buda escupiendo mi verdad Que más da lo que piensen, si no piensan en nada más Que andar jodiendo, interrumpiendo, el ciclo de una vida que andar construyendo Que el miedo que le tienen a sus miedos es mayor que el amor que se tienen a sí mismos Entonces porque tu crítica es una vida ajena, si eres de los que se sienta observa y solo espera Pero al que no te va a dar las peras que espera, rosal de mis espinas, mantengo cautivo El amor por algo físico que no, más ha dañado mis ojos más es algo que me he prometido A tiro, lo que me he propuesto estoy a un paso, fiel a los míos y lo fino tan tranquilo Me han seguido, me han perdido, me han temido, me han querido, me han amado, me han odiado Me han temido, han atendido y ha dolido, desatendido he percibido que he perdido Me dio ciclo por decirlo, que querían escuchar, ahora ya no veo a la mitad cayeron en el olvido Mis malos momentos los llevo por dentro, los tuyos también No vengo a matar al silencio, vengo a amarrarlo y a abusar de él Voy a cantar con el alma, voy a contar mi desquicie Voy a decir que la quiero, que la odio, como me pille, discuto conmigo en voz alta, eh Envenenado la tarta, sé lo que no debo hacer y lo hago igualmente, ¿qué coño me pasa? Muero en este recipiente y vivo pagando las tasas ¿Quién pone este mundo de mente? Enseño los dientes, muestro mi raza Si el león enseña la cola, todos vuelven a su cueva Quiero vivir a mi bola, rompo tus pautas, salto barreras Yo antes abrazo a farolas, ahora abrazado a tus piernas Y en parte lo siento, ni yo me entiendo, créeme que entiendo que tú no lo hagas Va, para, va, dame pausa, solvento tus traumas Tu drama, mi dama, mi asfixia, como una sauna, saco las alas Carga, apunta y dispara, carga, apunta y dispara Es lo que me hacen las horas, una tras otra, menuda farsa Soy de ese lugar donde nadie, nadie Donde todos esperan el aire Que me falle, que la follen Hace tiempo que me oyes, sin que escuche no la rayes Dale pasta, no importa el detalle Pierdo brillo porque puedo Sus ojos mirándome ¿Crees que puedo permitirme? Demasiado para mí, demasiado para ti Demasiado para deprimirme Apacivo la presión, dividido el corazón Porque no quiero acercarme Su boca ya no puede resolverme Su perfume ya no huele como antes Sus papeles ahora brillan como nunca Dime, ¿por qué cambiaste? Ya no quiero nada, ya no entiendo nada Ahora todo vuela, se escapa Ya no quiero nada, ya no entiendo nada Ahora todo vuela, se esfuma Ya no quiero nada, ya no entiendo nada Ahora todo vuela, se escapa Ya no entiendo nada, ya no quiero nada Ahora todo vuela, se esfuma Se escapa Ahora todo vuela, se esfuma Nadie, nadie Porque puedo Que la follen